¿Qué es lo que se está armando? Que no es que se va a tercerizar. Ahora, ¿por qué también se generan estas dudas? Porque hay mala información por algunos sectores que tienen mala intención. Algunos sectores que quieren sacar algún rédito político, que tienen estos egoísmos partidarios y que quieren, lamentablemente, no nos olvidemos que es un año político. Pero no hay que hacerle mucho eco a esta gente, hay que trabajar con la gente que quiere realmente construir una ciudad diferente. A ver, si no han sabido hacer la lectura que la sociedad le dio a toda la dirigencia en la marcha del primero de abril, en donde le dijo, nosotros ya queremos un verdadero cambio, queremos dejar de estas actitudes de paro, de estas actitudes que no dejan construir un país, ese sector que viene a generar desconfianza, que viene a generar duda, no supo hacer esa lectura de la sociedad. La sociedad quiere que avancemos. Y nosotros estamos dispuestos a avanzar y construir en conjunto, codo a codo, una ciudad mejor, una provincia mejor. Bueno, con respecto a esta visita, ¿qué fueron los pedidos realizados? Bueno, puntualmente se habló de lo que es el Girsu, se habló de lo que era la ordenanza de la posibilidad de jubilarse y que entre un familiar, que es por tiempo determinado, pidieron prórroga, le dije que es imposible, porque ya la misma ordenanza establece que es improrrogable, pero hemos visto alguna mecánica que se han terminado yendo muy conformes, han visto que hay muy buena voluntad por parte del gobierno municipal de trabajar buscando soluciones y que nos beneficie a toda la comunidad. Lo que queremos nosotros es construir una ciudad mejor y estamos dispuestos a trabajar en conjunto como debe hacerse ahora. Quienes ponen palo en la rueda, quienes se dedican a estorbar, no nos sirve, ojalá que cambien de actitud. Gracias por ver el video.